Muy bien, uno que es fantástico, que se llama Paolo Guerrero. Que está suspendido. ¿Está suspendido? Tengo entendido que sí. O sea, un cacho menos. No, ¿qué cacho? Un jugadorazo menos. Entonces nos queda el chocolate Farfán. ¿Ya? ¿Qué es el pariente negro a viejo Farfán? Farfán anda muy bien. Yo lo he visto en algunos partidos del fútbol alemán. O sea, es más, lo vi hace dos semanas. Un partido del fútbol alemán anda fantástico. Pero es muy poco. Si Marco me dice que Paolo Guerrero no está... Está suspendido. Es muy poco, Farfán. Los demás son tremendamente discretos. ¿Cuál es el problema de todo este cuento? El entorno. El entorno porque ellos creen que esto es una guerra. Y esto es solamente un partido de fútbol tremendamente importante para ellos y para nosotros. Y para nosotros no es una guerra. Porque nunca lo ha sido. Y no nos interesa que sea así. Porque no damos bola a esas cuestiones. Ya. Entonces Perú tiene solamente a Farfán. Y los demás, Marc Arián. Tiene a Farfán y Marc Arián que Marc Arián debe ser un hombre. Porque allá todo... El periodismo deportivo tiene un descriterio por lo absoluto. Entonces el entrenador que llega lo mata, ni cuantas cuestiones, ni cero argumentos. Los periodistas peruanos escriben con el desmentido al lado. Escriben y enmienten. Yo no sé si son periodistas, pobrecitos. Los bajaron del cerro. Si llegan con la pluma. Y Marc Arián además... Pero Marc Arián es viaracho. Eso te iba a decir. Es un viejo lobo marino. Uf. Tres tomas le puso la maldad. La historia de la maldad. Viejo lobo de mar. Y además con acción a coraza le da lo mismo. ¿Ya? Y además el ayudante le pega a todos los de la barra como le pegó a todos los de la barra de la Chile. ¿Ah? Porque son guapos, son uruguayos, pobrecitos. El ayudante, acuérdate que se dio vuelta y les pegó a todos, pobrecitos. En esos famosos banderas ordinarios que se hacen. Ya. Ah, jugador de Peñarol éramos, imagínate. Le pegó a todos. Así fue. ¿Ya? ¿Sí o no? Así fue. Así fue. Aquí Regaroy. Ya. ¿Te fumaste un cuete con la pintora, sí o no? No, uno, varios. Ya. ¿Te de bajar el quinto día a comer, sí o no? Cuando nos daba el bajón, sí. Cuando nos daba el bajón, sí. Puta, comprábamos mucha comida. Ya. Ya, sí. ¿Te encontraste con ella el otro día o no? Con los mariachis. ¿Sí o no? Me encontré con los mariachis. Ah, le pusiste unos mariachis para volver cuando te parió. ¡Ja, ja, ja! Puta. ¿Le pusiste unos mariachis? Yo, espérate. Le tiraban de arriba, callen, sí, callen, se les mandó unos mariachis a las 5 y media de la mañana, cáchate. Estaban recontentos los vecinos. Uy, no le puedo contar nada, wey. No podemos, no podríamos asaltar un banco contigo, ¿eh? No, serían antes, serían antes. Ah, antes tú. El día anterior te lo pondrías en los diarios. Ya, entonces tenemos Farfán y tenemos a... Cuenta todo el plan. ...pongámonos de aquí, está Marcarián. Esos son los más preocupantes de la selección de Perú. Y todo lo colateral que... Porque ahora además van a meter la haya, ¿cachai? O sea, están totalmente rayuelas. Ya. Ahora te toca Chile y Edel Cachato. Antes de banarme a la pizarra, te leo la nómina porque tiene cosas muy buenas y otras... Es raro. Bueno, San Paoli tiene cosas con las cuales no nos deja de sorprender. Fíjate que nominó como arqueros, porque tú sabes que esta nómina es solamente de los jugadores que están fuera de Chile. Faltan los 5 o 6 que después tiene plazo 48 horas, 5 días. ¿Cómo están? Son 3 días para nominar a los de acá. Pero arqueros, Claudio Bravo. Que era predecible, pero nominó a Miguel Pinto. ¿Por qué yo muevo la cabeza con esto? Porque para mí el segundo arquero, que seguramente va a ser Johnny Herrera, Miguel Pinto le tapa el cupo, sabe a quién, a Toseli creo que está tajando bien. Y yo creo que a Toseli le hace falta un envión anímico. Sí, pero no nos gastemos. Dale nomás televisión, no nos gastemos. No existen... No nos van a jugar. Va a jugar Bravo. Sí, claro. Pero no nos gastemos ni en Toseli ni en Pinto. Ahí ya te empezaste a hacer el libro, ese libro malo que a mí me caga de mal. El PTT. A mí me gustan los diarios que tienen dos hojas. ¿El Puzzle ahí? No, me gusta el Clinic. Porque tiene la portada y tiene la otra. ¿Vale, chay? Cortito. Ya. Claudio Bravo, Miguel Pinto, Mauricio Isla. No, 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 no me nombría Pinto. Ah, tú dices los que van a jugar. O sea, nomblame lo importante, si Pinto no va a jugar. Bravo. Ya. Isla. Medel. Marco González. Ya. Marcelo Díaz está suspendido para el duelo contra Perú, pero va a jugar frente a Uruguay. O sea, lo nominó. Lo nominó. Llamó a Valdivia. Muy bien. Llamó a Vargas, que tampoco va a estar contra los peruanos, pero sí frente a los uruguayos. Por suspensión. Los demás, llamó a Sebastián Pinto. Llamó a Jan Bocellur. Esos son los importantes. Yo, pero ¿me podías dar la nómina, vos? Pero si eso te estaba dando y me dijiste que no. No, pero me habláis de Toceri y Miguel Pinto, dame la nómina, vos. Pero si está, ahí está, vos. Bravo, Pinto, Isla. Medel, Marco González, Gonzalo Jara, Corneta. Marcelo Díaz, Francisco Silva, Carlos Carmona. Oh, conchero. No, llamó a Francisco Silva. Sí, de los Asuna. Pero está loco, San Palolico. Lo ama por sobre todas las cosas. En algún momento lo diría a Palabú. Pero, compadre. Es que yo no le veo brillo al jugador de la Católica. Pero, compadre, si es en una transfusión de sangre no le sale nada, vos. No le sale nada, vos. Aquí está. Llamó a Francisco Silva. Pero antes me nombraste a Gonzalo Jara también. Sí. ¿Qué tiene Gonzalo Jara que todos los entrenadores lo llaman? No lo sé. ¿Ah? No, no sé. Yo creo que... No, no sé. En realidad no me explico por qué es titular. Con Bielsa, con Borgi, con San Paoli. ¿No será el representante Felicevich? A lo mejor. Debe llamar a Felicevich ahora. Sí. Hay que llamar por teléfono amenazando. Y nosotros estamos re preocupados. Ya, sigue. Rodrigo Millar. Jorge Valdivia. Matías Fernández, que no juega hace como tres años. Eduardo Varga. Buena convocatoria, aunque no lo tenemos en Perú. Fabián Orellana, del Salta Ego. Sánchez Suazo. Sin comentario. Pinto, alternativa. Bocellur, bien. Y ha llamado a Junior Fernández. Plop. Es que anduvo bien con él. Sí, pero no juega, Eduardo. No tiene ritmo de competencia. Si ha jugado el otro día, entró algunos minutos, tengo entendido con el Bayern. Chupa. Hay varias cochufletas reales. A ver, hagámosle aquí por la selección chilena. Hay varias cochufletas reales. Varias cochufletas. De derecha a izquierda. Pero a ti te gusta de izquierda a derecha. Entonces, vamos para allá. ¡Oh! Vienen las fichas rojas, Eduardo. Y mira que las trae. Perdón, me pongo de pie, ¿eh? No sé, yo ya no creo en nada. Venga la bondad, por favor, pase. Adelante, adelante, adelante. Luchito. Permiso. Permiso. Gracias, saludado. Saludado, amigo. ¿Todo bien? Bien, bien. Ah, qué bueno. Te parecía el profesor girajal. Oye, media pintira, compadre. Por favor. Estamos para la tele de veras. ¿Te devolvió la cámara eso? No. Me compré una novia para arrendársela. Oye, media pintira. ¿Y por qué te fuiste, compadre, acá? Me sustrajeron, me llevaron ahí. ¿Más billetón? Y tan loca. Aquí estamos con cosas. ¿Sabes qué te echamos de menos? Me imagino. Palichó que se demoró una hora en encontrar una canción. Una hora. Y el CD que te mandó también. Y el CD que me mandó... JP. JP. La Palmera Pizarro, ¿verdad? No, y pirateado, igual que en el celular de Lobo y Gutiérrez. ¿Sabiste que me mandó 97 canciones? Tres rayos, compadre. Más de la del auto, cuatro. En ningún... No sonaba el CD. 97 canciones. Por favor, señores, ¿ustedes creen que un personaje con este físico puede hacer una cosa buena? Por favor, señor director, pase. Ahora, Oscar. Buscándome. Ya, lo dejo, Gerdito. Para que siga ahí. Oh, lindo, malegro, padre. Ahora, menos mal que tener en cuenta corriente. Sí, bueno, bien. Voy a salir de dicón. Ya. Está ahí con la pura presto. Bueno. ¿Ustedes creen que él puede... No. Él me hizo 97 canciones. En tres CDs pirateados. ¿Y cómo se llama? Bueno, y me quedé sin escuchar. Ya, anda, no va a tomar la cerveza. No hay con un guaripolazo, pero ¿para qué te digo? Ya, ¿de qué color es la camiseta de...? Ya, vamos a poner a Indolatino al arco, ya. Él... Él alquero va a ser bravo, ¿cierto? Él alquero va a ser bravo. ¿Viste la pinta Indolatino? Está a punto de retarse con la corbata. Te pasó una fecha. Pero mira, pero a mí... Mira, mira, mira. Pero qué huevo. Pero a mí, ¿qué quieres? Ese es un autobor. Sí, aquí... Yo me tomo un rabo chila antes de ir a trabajar acá. Mira, mira. Mira. Páchez. Me adquiere la selección y trae... Me adquiere la selección y me trae una foto de él. Pero toda esta cuestión es que sonreír. La risa del remedio es falible. Ay, qué buena. ¿Qué te parece? Ya. Claudio Bravo. Va a jugar bravo. Porque estamos con cuestiones. Aunque ya Mayón Herrera, todo va a jugar Claudio Bravo. ¿Sí o no? Ya. Aquí va a jugar Neder porque ya le dijo que le iba a jugar ahí. Cuántas cuestiones. O sea, ya no hay ninguna duda en eso. Central por la derecha. Aquí va a jugar... Yo no sé por qué... No ha jugado Marco González con él cuando en la Copa Sudamericana lo hizo a la perfección. Así fue. Y en reiteradas ocasiones fue una de las figuras del encuentro. No solamente figura de la Universidad de Chile, del partido. Y además, cuando Universidad de Chile no tenía cabeceadores, era el que sacaba. Iba al área rival a cabecear. Sí. Además. Además. Ahora, lo ideal sería en esta posición, chilenos, es que nosotros hemos perdido al único gran defensa que teníamos, que es Waldo Ponce. Waldo Ponce tenía buen cabezazo, buena salida, picaba así, como lo hacía Liga Figueroa, así. Sin balón. Ya, sin balón. Además, hacía goles de cabeza y además tenía tiro libre. Era completito. Y nosotros no tenemos un central. Al no tener un central, la lógica indica que sea Marcos González. Anda diciéndome Marcos y discrepan de mí. No, está bien. Está bien. Está bien. Ya, pero para tranquilizarlo un poco. Ya, pero para tranquilizarlo un poco, ¿sí o no? No puede dejarlo con 10 a los 2 minutos. Claro, no sé, yo no domino esta cuestión de la psiquiatría porque nunca he ido al psiquiatra. Ya, listo nomás, te la creyeron al tiro. Sí, vamos a creerte. ¿Está Pepe Roja o no? Está Pepe Roja. Ya, Pepe Roja tiene que estar porque es un bastión en la Universidad de Chile y ya anda bien. Oye, este cabrón, pero si este... Increíble, ¿eh? La hinchada de la U y todo el mundo decían, ¿cómo lo echamos? ¿Cómo lo echamos? Y en estos momentos es un jugadorazo. Es más, es un jugadorazo reconocido a nivel latinoamericano. Así. Los jugadores rivales se le acercan a él con un respeto tremendo. Está jugando en el gran nivel. Es como la gente en la calle se acerca a ti con un respeto tremendo. Está jugando en un buen juego. Y te dicen, oye, el hit que tú trabajas ahí. Ahora cambió la cuestión. ¿Por qué? No, no, no. La figura... Está buena la defensa o no? Y figura hasta la sepultura. Oye, está buena la defensa, ¿sí o no? Absolutamente bien. Pero que no se le ocurriera a este y me pone a Pepe Roja acá la cuestión. Y a Gonzalito Jara por la izquierda. Chuta, ¿ves? 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 Porque San Paolo esa noche, previo al partido, puede estar con la Polola. ¿Ya? La Polola tiene como 35 años menos que él. Y el viejo viejo queda mareado, pongo. Pero si yo quedo mareado también, pongo. Si el viagra te marea el otro día. Ya. ¿Qué, jaja? Si después lo voy a tener que tomar tú también, pongo. Ya. Ya. Aquí, de volante, aquí es donde a mí me queda la crema. Ya. Disculpa a todos. ¿Por qué me queda la crema aquí a mí? Porque viene un partido con Uruguay también, ¿cierto? Así es. Uruguay tiene a Lugano, que es fenomenal. A Cáceres, que es fenomenal. Tiene, por nombrarte alguno, Fondland viene para abajo, pero buen jugador. Suárez, fenomenal. Tiene a Cavani, que es fenomenal en fútbol italiano, pero que le pesa la camiseta de la selección.